Bueno, sí, ante todo, muy buenos días. Hoy ha sido un día importante, lo que ha sucedido acá en Cobos, donde estamos, como uno de los objetivos de nuestra comisión es reivindicar todos estos hechos históricos, por supuesto con la organización del municipio de Camposanto y la presencia de muchas comisiones, de las cuales hace poco nos hemos reunido en Güemes para apoyar todo lo que tenga que ver con la historia y la tradición de la provincia de Salta. Hoy hemos recibido muchas delegaciones apoyando lo que ha sido acá, este encuentro verdadero, real y fabuloso, porque digamos que acá es donde Güemes asume lo que va a ser la defensa del norte a través de una reunión que se realizó con Martín de Puigledó, ¿no? Hacía el 15 de junio de 1816, o sea que ya dentro de poco vamos a estar en el bicentenario de ese encuentro, es donde Güemes asume la defensa del norte avalado por Martín de Puigledó, ¿no? Y ese hecho ocurrió acá en Cobos. Entonces, estamos abocados a que todo, toda la historia que pasa en especial por nuestro departamento de Güemes, vamos a estar apoyándolo como es el objetivo principal de la comisión de reivindicación de los hechos históricos del departamento de Güemes. Por supuesto, siempre con nuestro principal objetivo de que se reconozca la bandera como nacimiento en las margenes de nuestro río Juramento. Grupo importante de gente se congregó esta mañana y gente de la provincia también. Sí, por suerte, la gente que se invitó estuvo presente, aprovechando el Día del Padre y recordamos a los verdaderos padres de la patria y se realizó un buen acto y como decía Héctor, hay que recordar como corresponde estas fechas patrias que nosotros estamos un poco olvidados.